¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tsunami ¡Vale, vamos! 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 Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Vale, vamos! Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! que no me lo deseo decir como en febrero, recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Cuando te llamo yo, mi sentimiento contigo, cuando te llamo yo, perdí a su multitud, yo que tuve tu mano y dime ahora qué hacer. Cuando escucho tu nombre, o cuando te llamo yo. Voy a entenderte, hago placerte, yo sabré cómo hacerlo. Para agradarte, para desearte, el cielo te lo voy a dar cuando me llamas a mí. Yo no lo puedo esperar, pero en mi corazón, todo mi corazón. Cuando me llamas a mí, haciéndole lo que quieres hacerme, cuando tienes un corazón, yo no lo puedo explicar. Cuando tienes un corazón, yo no lo puedo explicar. Cuando tienes un corazón, yo no lo puedo explicar. ¡Gracias! 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 Estos, unos, unos... ¡Esso es lo que decimos! ¡Yo te puedo! Mi mamá y mi tanta piena con la criatura ...mi mamá y mi tanta piena con la criatura Y con la criatura, cuida con la criatura ¡Para viciosa! Me dicen que corte el arroyo naranjo Desde ayer recuerdo, desde ayer recuerdo Esto está muy bonito, que me están picando Sangre de la buena bonita, que me están sacando Y sangre de la buena bonita, que me están sacando ¡Que me están sacando! ¡Que me están sacando! ¡Que me están sacando! Mi apito está ido pa'l cabo y me deja mi amita cuidando desde ayer ¿Cuánto va a ir? ¿Cuánto va a ir? ¿Cuánto va a ir? Cuando el amor sepa lo que está pasando Acerco en el cuero de grito, sabatito blanco ¿Cuánto va a ir? 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 Cuidado la criatura 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 Y yo quiero aquí, yo quiero aquí Y yo quiero aquí Y yo quiero aquí Y yo quiero aquí Gracias Gracias Bueno, y no me lo veo en la noche ¡Cállate, cabo! ¿Vivieron tomando? ¡Cállate, cabo! 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 ¡Hei, puro hacia adelante! ¡Hala su hambre tengo porfano! ¡Hei, puro hacia adelante! 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 ¡Adiós! 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 ¡Portan las pasteles! ¡El que no es la Pinochet! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!